Doctor, por la despedida en nuestra entrevista, ¿se le pudo salvar la vida si al instante ella se operaba, doctor? Yo creo que sí. Se pudo salvarse, ¿verdad? Si había un cirujano de guardia, no te voy a mentir, tengo que ser honesto, yo creo que ella no se salvó porque se perdió tiempo porque no había en ese momento. Y buscamos por todas. Yo de mi parte te digo que busqué, le llamé al doctor, y lastimosamente no había nomás en ese momento, ¿verdad? Porque de cualquier forma lo íbamos a traer. El doctor Deus atendió, creo que la cuarta llamada, por ahí así como que explicaron, ¿verdad? Y se hizo el trabajo que se tenía que hacer, pero yo creo que había muchas chances de salvarse esa vida. Si era más temprano. Si era más temprano. Tenía menos pérdida de salida. Al menos media hora. Media hora, ¿verdad?